No, 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 no No, 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 no Hoy te digo amigo no te desesperes El sol sale nuevamente después de que llueve No paren de hacer música y que tu alma vuele Hay que sacar el doble de ánimo con esto que sucede Hay veces que la vida no pinta de buen color Y aunque uno se resista siempre habrá dolor De corazón te digo hermanos saldremos de esta Unidos como artistas quizás esa es la respuesta Equilibrio en lo creado Ya alma y te ha iluminado Solo igual a la certeza Espíritu vive por ti Eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Eres mi estrella que brilla en el cielo, verde amarillo y rojo Eres mi estrella que brilla en el cielo, verde amarillo y rojo No es estrella brillando en el cielo Rastafariya, Zeylati, ya!